¿Qué tal? Buenos días, mi nombre es Julián Arley Rojas Mendoza y estamos en la exposición de José Celestino Mutis en el Colegio Miguel Ángel Cornejo. Y acá, como pueden ver, pues están exponiéndole a los jóvenes de otros colegios lo que fue la gran expedición de él por el territorio de la Gran Granada. Y ya pues están acá lo que son las plantas con las que trabajó José Celestino Mutis y los juegos con los que compartimos acá con los niños. No, pues me ha gustado, ha sido muy variado. Se les trata de dar como dinámica para que ellos se entretengan y no sientan como que es algo aburrido, como que sientan que estamos como con ellos, que no se sientan como... Entonces hemos tratado... Los que estamos acá pues fueron mis dos profesores, que fue el de filosofía y el de química. Mis compañeros que fuimos seis, fuimos seis compañeros que colaboramos todos en conjunto para que se hiciera un gran trabajo, como lo pueden ver. Una vez de esta maloca realizada por los estudiantes del Colegio Miguel Ángel Cornejo y junto a ellos me despido de ustedes, no sin antes invitarlos a esta semana espectacular donde los estudiantes se toman la historia de nuestro país, las diferentes regiones y también conmemorar lo que hemos sido. Me despido con ellos y ustedes invitándolos para que empecemos a experimentar, a conocer un poquito más nuestras raíces, a saber de dónde venimos y para dónde vamos. Con la cámara de Sebastián Pineda, para Infórmate Más, Alison y Fanny.